Desde 1844 cuando se comenzó a predicar los tres mensajes unidos que representan precisamente el mensaje final de Dios pero dividido en tres Primero el comienzo del juicio 1844 recuerda el gran chasco se comienza a predicar las buenas noticias La raza humana fue restaurada fue redimida la sangre de Jesús es suficiente para limpiar el pecado de todo el que lo acepte como su salvador Nos hace libres porque él ya pagó y nos declara justos El evangelio tiene que ver con la justificación por la fe que es una obra de Dios No solamente con el perdón de pecados y ya es también gracia abundante El segundo mensaje se une al primero y es cuando la iglesia sufre una confusión Adoptando prácticas adoptando doctrinas paganas y entonces el tercer ángel El mensaje se une a los primeros dos mensajes anteriores y nos lleva a resaltar el sábado Porque Estados Unidos va a hacer un decreto en acuerdo con las iglesias apóstatas Y entonces va a llegar ese castigo final después de los mil años Entonces después del mensaje del tercer ángel Dios muestra que preserva a un remanente fiel un pueblo unido al final Que es el que guarda los mandamientos de Dios y que comienza a predicarlo Ese pueblo de Dios que predicó el mensaje entonces Babilonia Lamentablemente se ha estado corrompiendo más aún desde que comenzó esa predicación Más todavía por esas falsas doctrinas su copa está llena de las enseñanzas De las malas prácticas paganas y los reyes de la tierra son presidentes Gobernadores de todo el mundo que han apoyado a Babilonia Entonces los falsos ministros con las jeringonzas que llaman hoy día las lenguas O lenguas angelicales o lenguas bueno le dicen de diferente ya O la doctrina del infierno por ejemplo le meten miedo de que van a estar ardiendo Por toda una eternidad el rapto secreto todo eso es confusión Dios hace un llamado a salir de Babilonia a salir de la confusión Porque pronto sobre ella van a caer las plagas Esas plagas están destinadas para Babilonia sin misericordia porque la paciencia se acaba Ahora el mensaje de los tres ángeles reforzado con el mensaje del otro ángel Los sinceros podrán escuchar la voz de Dios Gracias a eso se unen esos mensajes Y gracias a que Dios está llamando sal de ahí llamando a los hijos de Dios Van a muchos a poder romper la cadena del error